Viden a sus ciudadanos en Ucrania. Estamos ante gran ejército ruso. El presidente Joe Biden insta a los ciudadanos estadounidenses a que abandonen inmediatamente Ucrania ante una eventual invasión rusa. Los ciudadanos estadounidenses deberían marcharse ahora. Estamos tratando con uno de los mayores ejércitos del mundo. Las cosas se pueden complicar de manera rápida, advirtió el jueves Viden en una entrevista con NBC News. Además, afirmó que no tiene pensado enviar tropas a Ucrania para colaborar en una hipotética evacuación de ciudadanos estadounidenses de presentarse incidentes violentos en territorio ucraniano. De este modo, descartó enviar tropas para rescatar a los estadounidenses en Ucrania en caso de una invasión rusa, ya que se desataría una guerra mundial y no habría manera de encontrarlos. Cuando los estadounidenses y los rusos comienzan a dispararse, se desata una guerra mundial, avisó. Últimamente, la tensión entre Rusia y Occidente, con Ucrania en medio, se ha intensificado luego de que varias fuentes publicaran sobre supuestos planes rusos para invadir el territorio ucraniano. Moscú, no obstante, ha desmentido tales acusaciones y ha indicado que su presencia militar en la zona responde a la necesidad de defensa frente a posibles ataques de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Ante tal coyuntura, el Occidente invita a Rusia a una nueva ronda de conversaciones para encontrar una forma diplomática de avanzar. Sin embargo, sigue apoyando militarmente a Ucrania y enviando más tropas a la zona de conflicto. Satélites captan nuevos despliegues militares rusos cerca de Ucrania. Nuevas imágenes de satélite indican lo que parece ser una acumulación militar de Rusia en el oeste del país y otras zonas fronterizas con Crimea y Bielorrusia. Una serie de imágenes de satélite publicada el jueves por la empresa estadounidense de tecnologías Maxer muestran una acumulación militar por parte de Rusia en el oeste del país euroasiático y sus fronteras con Crimea y Bielorrusia en medio de la escalada de tensiones con Ucrania y sus aliados occidentales. De hecho, en dichas imágenes, tomadas el miércoles y el jueves, se puede ver lo que Maxer da en denominar un avanzado despliegue de tropas y equipo militar rusos cerca de la costa occidental y el centro de la península de Crimea. Además, las imágenes muestran un supuesto aumento en el número de las tropas rusas en la ciudad Kursk, situada en el oeste de Rusia, una zona importante que conecta el país con la estratégica ciudad ucraniana con población rusa de Kharkiv. Las fotos también indican la llegada de nuevas tropas y equipos rusos al aeródromo de Zyabrovka en Bielorrusia, situado a 25 kilómetros de la frontera con Ucrania. La publicación de las referidas foros se producen en un momento en que las fuerzas de Rusia y Bielorrusia realizan desde el jueves maniobras conjuntas en el territorio bielorruso en campos de la seguridad y la protección de su frontera estatal en un momento de alta tensión con el occidente. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, encabezada por Estados Unidos, acusa repetidamente a Rusia de planear una invasión a Ucrania, argumentando la acumulación militar rusa en las zonas adyacentes a las fronteras con su vecino occidental. Sin embargo, Moscú rechaza tales acusaciones asegurando que su presencia en dichas zonas responde a la necesidad de defensa y disuasión ante la amenaza de un posible ataque de la OTAN y Ucrania. Unión Europea facilita su personal diplomático no esencial salir de Ucrania. La Unión Europea anuncia que, tras analizar la situación, permitirá a su personal diplomático no esencial abandonar Ucrania. El portavoz de la Unión Europea, Peter Stano, ha informado que facilitará a su personal no esencial en Ucrania teletrabajar desde fuera del país, según han recogido este viernes los medios. De acuerdo con Stano, el Bloque de los 27 sigue evaluando la situación, en línea con el deber de cuidar al personal y en estrecha consulta y coordinación con los Estados miembro, pero, ha asegurado que no se trata de una evacuación de la Delegación Comunitaria de Ucrania. Esta medida se ha tomado después de las advertencias de Estados Unidos a sus ciudadanos a que abandonen inmediatamente suelo ucraniano, en el marco de la escalada de la tensión en la zona. Además de Estados Unidos, otros países como Corea del Sur, Países Bajos y el Reino Unido han pedido a sus ciudadanos salir de Ucrania. Últimamente, la tensión entre Rusia y Occidente, con Ucrania en medio, se ha intensificado luego de que varias fuentes publicaran supuestos planes rusos para invadir el territorio ucraniano. Moscú, no obstante, ha desmentido tales acusaciones y ha indicado que su presencia militar en la zona responde a la necesidad de defensa frente a los posibles ataques de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Ante tal coyuntura, el Occidente invita a Rusia a una nueva ronda de conversaciones para encontrar una forma diplomática de avanzar, sin embargo, sigue apoyando militarmente a Ucrania y enviando más tropas a la zona de conflicto. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.